Fría es la noche de conciencia No hay calor sin tu presencia Y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se termina en humo azul Muere mi nombre porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Sin una despedida Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Fría es la noche de conciencia No hay calor sin tu presencia Y hoy te extraño mucho más Mientras mi cigarro se termina en humo azul Y muere mi nombre porque lo callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra Y sin una palabra Sin una despedida Sin una despedida Dejaste mi camino Dejaste mi camino Para seguir tu vida Y de la noche triste que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvia o mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Si la lluvia o mi llanto Gracias.